El día de hoy tenemos bastantes actividades que hacer. Estoy poniendo en la opción chat dos informaciones. Uno específicamente relacionado a la sesión del día de hoy y el otro donde lo pueden ubicar ya semana a semana. Primero, tenemos que ya revisar también los avances de sus trabajos en la segunda hora. Hay una serie de actividades que tenemos que hacer y es importante, jóvenes, que ustedes ya vayan viendo cómo es el trabajo grupal que se va a hacer semana a semana. Hicimos un intento a presentar esta semana para que más o menos vayan afiatándose, vayan conociendo como grupo. Y hay varias cosas que es bueno conocer y lo vamos a ir viendo rápidamente en este material que tenemos el día de hoy. Así mismo, mucho de lo que son referencias que estoy poniendo como enlace, algunas están en el blog del curso. Entonces, pueden ustedes revisar el blog del curso. Ahí hay varias información relevante. Bien, comencemos. Primero, ¿qué hemos estado viendo? De acuerdo a nuestro sílabus, a nuestra propuesta de semana a semana, hemos estado viendo el campo de acción de la ingeniería, hemos visto un poco lo que es las funciones que tienen que ver, y que los diferencian de otras especialidades como medicina, derecho o educación. ¿Por qué la ingeniería requiere aspectos, primero, de análisis? Segundo, segundo, de uso de técnicas. Tercero, de ciertas habilidades blandas que posicionan y se diferencian en el trabajo que realiza día a día el ingeniero. Bueno, en lo que se refiere a ingeniería industrial, concretamente, hemos focalizado la labor principalmente en las organizaciones. Estas sean públicas, privadas y de gestión importante de recursos humanos. Otro aspecto que hemos visto la semana que pasó es aspectos que tienen que ver con las características de una organización, ¿no? Hemos visto el concepto de, estoy haciendo un resumen por si acaso de todo lo que hemos visto, una caja negra, ¿no? La caja negra es los procesos que hay adentro. Pero antes de ver la caja negra, simplemente veamos qué es lo que ingresa a esa caja negra, los inputs. Y qué es lo que sale de esa caja negra, los outputs. Entonces, si vemos los inputs, hemos visto ejemplos, lo que ingresa, que son recursos, requerimientos de materiales, requerimientos de insumos, requerimientos de aspectos que requiere la organización para que esa caja negra funcione y obtenga productos o subproductos o mermas. Hemos visto que una parte importante es saber abastecerse. Ni mucho que te sobre y es capital inmovilizado, ni poco que te falte y no puedas cumplir tu plan de producción. Eso se llama, señor Jack, ¿qué se llama eso? Señor Jack. Tienes que estar atento. Estamos en clase, pues, socio. Sí, Rosal, estoy atento, Rosal. Pero, ¿qué se llama aquello que tenemos que hacerlo bien en abastecimiento de los recursos? ¿Rosal puede intervenir? Sí, adelante. ¿Productividad? Es la suma, pero primero, antes de productividad, se llama... Eficiencia. 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 En los abastecimientos de los recursos que entran a esa caja negra. Y lo que sale, que son productos, subproductos o mermas, ¿no? Eso se llama, es que ni mucho, que de repente no lo vendes o porque no te piden en el mercado, ni poco, que de repente te piden y no tienes para abastecer. Entonces, también hay que ser eficaz. Eficiente y eficaz es, lo que dice nuestro amigo Willy, productividad. Eso es el campo inicial que hemos visto, la productividad. Otro elemento que hemos visto, que no basta hoy en día, dado el contexto de mucha competencia, solamente ver al nivel interno de la organización, que es eficiencia, eficacia, productividad. Tenemos que salir fuera, ver otras organizaciones, cómo lo están haciendo igual o mejor. Esas otras son la competencia. La competencia tiene una característica, que no solamente es productiva, sino también es innovadora. También es producción de calidad. También hace fidelización de clientes. Y todo eso, más de productividad, se llama, ¿cómo se llama? Competitividad. 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 Hoy en día, jóvenes, no basta mejorar internamente la organización eficacia y eficiencia, sino también ser competitivo, hacer otras cosas adicionales. Entonces, en ese contexto, hemos estado viendo la parte externa de esa caja negra. Ese es el tema de lo que hemos visto. Ahora vamos a ver adentro de esa caja negra. ¿Está bien? Vamos a ver adentro de esa caja negra durante las siguientes semanas. Vamos a comenzar con ver la empresa, cómo se constituye, cuáles son las características, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, hemos caminado un poco. Hemos visto que la función del ingeniero es conocer la organización. Pero la organización tiene elementos que hay que tener en cuenta. Una de ellas es el input y el output. Tanto como organización per se, sino también tener en cuenta que otras cosas hacen igual o mejor otras organizaciones similares a la tuya. Entonces, de ahí partimos la sesión del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, acá, como crema, presento en pantalla. ¿Está bien? Ya tenemos esto. ¿Se ve, delegada? Sí, profesor. Ya, gracias. Entonces, aquí están las sesiones de clase y la sesión número uno es esta, que le he dado a ustedes también como enlace en la opción chat. ¿Está bien? Bien, comenzamos. Me faltó precisar de la semana pasada dos aspectos que son los consideros relevantes que tienen que ver ya con algo concreto. Y es el campo laboral. Hoy en día es muy importante, jóvenes, señores, señoritas, que todo lo que yo estoy diciendo no es porque estoy leyendo un libro y lo repito como loro, ni porque mi experiencia solamente estoy tomando en cuenta, sino contrasto en relación a lo que he visto, estoy viendo lo que ocasiona los cambios en las organizaciones. Yo tengo mi propia organización. Ustedes están en una organización llamada Hogar. Acaban de ingresar a otra organización llamada Facultad de Ingeniería, Industria y Sistema. Y en paralelo están en otras organizaciones. Entonces, es natural que el ser humano se mueva en organizaciones. Pero, ¿qué nos caracteriza a los ingenieros? Que sabemos de organigramas, sabemos de manual de organización y funciones, sabemos que es competitividad y productividad, sabemos cómo mejorar la calidad de los procesos que es dentro de la caja negra. Eso es lo que nos diferencia de cualquier otra persona, porque tenemos esas características que tenemos que valorar que son del ingeniero. Sobre esos aspectos vamos a hablar el día de hoy, aparte lógicamente de lo que es la organización. Entonces, acá apretamos el primer enlace y nos da a un tema que es, que he preparado, que es lo siguiente. Análisis de las competencias para ingeniería. Primero, preguntémonos, ¿qué es lo que anhela todo estudiante de ingeniería? A ver, Eduardo Zait. ¿Estás? Eduardo. Sí, profesor, buenos días. Buenos días. Te hago en primera persona, te hago esta pregunta. ¿Qué es lo que anhelas tú como estudiante de ingeniería? Anhelar significa querer para el futuro, ¿no? Para un futuro yo quisiera tener una empresa familiar, construir una empresa familiar. Ya. ¿Qué más? Tienes que tener varias cosas. Claro, poder dirigir de la mejor manera y creo que llegar a expandirme a todo el continente. Ya. ¿Qué más? Actualmente, pues, quiero apoyar, ¿no? Apoyar a los demás también. Ya. Disculpa, pero te estoy tomando como ejemplo. Voy a preguntar a otros también, ¿no? Por lo menos, nómbrame, ya me han nombrado tres, nómbrame una más, cuatro. Ya. Creo que también uno de mis anhelar es llegar a tener un doctorado en mi carrera de ingeniería industrial. Muy bien, estimado Eduardo. Gracias por tu participación. A ver, vamos a preguntar a un crema que dice que es crema, pero hasta ahora para así de encubierto. A ver, nuestro amigo Luis Dani Torres Guerra. ¿Estás? ¿Se me escucha, profesor? Sí. Buen día. Tengo mi primera pregunta. Buenos días. ¿Qué es lo que anhelas como estudiante de ingeniería de acá cinco, diez, quince años? Por lo menos cuatro anhelos. Bueno, como estudiante de ingeniería, en primer lugar, pues, este, adquirir la capacidad. Pablo, después que termines tu carrera, anhelar significa que te gustaría alcanzar de acá cinco, diez, ocho años, no sé. Ya, desde acá, en más o menos cinco, seis, siete, ocho años, quisiera ya estar con todas las capacidades, pues. Precisa, precisa, ¿no? Generalices. Ya, entonces, al igual que mi compañero sería una empresa, pero en el rubro de emprendimiento, o sea, tipo de startups que ayuden a los emprendimientos a poder tener una organización y apoyo de logística a sus... Ese es el número uno. Faltan tres. Sigue. Otra, este, pues, especializarme también. Ya. En... Concreta. Especializarme, pues, en startups, como ya mencionaba. Número dos. Tres. Otra, este, apoyar con mi profesión a diversas organizaciones, pero más allá de empresas, este... Eh, organizaciones de... Eh, de apoyo, no sé cómo decirlo de... Eh, este... Ah, sí me fue el nombre. Ya, una última. Hasta ahora vas bien, ¿eh? Ya tienes que irte de pasaje a... A Venezuela, de ida, no más. Bueno, se me, este... Me gustaría también hacer que mi empresa sea multinacional. Porque quisiera que, no solamente, pues, eh... Porque como pienso mucho en grande, quiero hacer tanto en el país como en Latinoamérica y en el mundo. Gracias, estimado Luis. A ver, el poder femenino. Darlene Romero. Por lo menos cuatro anhelos de acá a cinco, diez o quince años que usted quisiera alcanzar. Buenos días, profesor. Buenos días. Me gustaría hacer un postgrado en el extranjero. Eh, llegar a ser gerente de una empresa conocida. Eh, poder formar mi propia empresa. Eh, me gustaría en el rubro, en el rubro textil. También me gustaría formar una ONG. Muchas gracias, señorita. Muy amable. A ver, la delegada. Delegada, su oportunidad. Sí, profesor. A ver. Eh, cuatro... Cuatro metas para el futuro. Sí, de acá diez años, siete años. No sé, lo que usted lance como horizonte. Ah, ya. Está bien. Bueno, mi objetivo principal sería tener una fábrica de todo lo que son chocolates y dulces peruanos y poder exportar. Eh, mi segunda meta es tener un albergue de animales, pero que sea sostenible y que se mantenga por sí solo. Eh, y mi tercera meta sería poder estudiar una maestría o un doctorado en el extranjero. Falta una. Ah, la cuarta, bueno, eh, ¿qué podría ser? Seguro, casarse. Sí, casarse. Tener una familia. Así es, es natural, es la ley de la vida. Gracias. Está bien. Entonces, jóvenes, miren, lo que yo estoy haciendo de estas preguntas es para que ustedes se den cuenta qué tengo que hacer como ingeniero para que esos anhelos, que todos son anhelos positivos, nadie va a ser, quiero ser aliancista, porque ese es un anhelos negativo, ¿no? Los anhelos positivos puedan viabilizarse en el futuro. ¿Qué tengo que hacer como ingeniero? Varias de las cosas que hemos hablado en el taller que tuvimos antes de iniciar el ciclo van en ese sentido, ¿no? Y lo han visto a egresados y a estudiantes están en ese camino. Yo lo resumiría en dos cosas. Habilidades duras y habilidades blandas. Habilidades duras es lo que más o menos se ve en toda la carrera. Y habilidades blandas son los que adicionalmente tienen que ustedes desarrollar. Por ejemplo, nadie me ha dicho, varios han hablado de salir al extranjero, pero para salir al extranjero, idioma. Básico. Por lo menos dos idiomas. Para salir al extranjero, tienes que conocer el mundo, viajar. ¿Qué más? Para salir al extranjero, tienes que conocer el comercio internacional. Entonces, yo le digo, como persona que ya no soy jovencito, que igual que ustedes anhelaba, no es fácil alcanzar. Bueno, yo recibí un consejo de mi señora madre, que es una persona emprendedora. Ella falleció hace dos años. Y ella tenía en su mente que a partir de los 40, 45 años, ya no debería trabajar mucho. Debería vivir de sus rentas. ¿Está bien? Y desde joven, pues, hizo sus empresas, como varios de ustedes. Al final, mi padre también era ingeniero de la uni. También ha fallecido, pero falleció mucho antes. Hace más de 30 años, va a ser. O 40 años que falleció. Entonces, mi padre tenía una formación, era ingeniero, tenía su empresa que construía. Económicamente nunca le fue mal, pero le faltaban habilidades blandas. ¿Qué es habilidades blandas? Saber ahorrar, por ejemplo. Todo lo que ganaba, vivía bien, se lo gastaba. Mi madre, como su esposo era ingeniero, aprendió de ingeniería. No, las mujeres son muy hábiles. Y, como dije, mis dos padres han fallecido hace muchos años. Si yo comparo los esfuerzos que me dejaron como herencia, mi madre me dejó como cinco y mi padre me dejó como uno. O sea, no basta ser profesional. Tienes que tener habilidades de saber ahorrar, cuidarte la salud, generar un espacio para tu desarrollo. Entonces, si podemos decir, ¿qué necesitas para eso que anhelas en el futuro? Eso que anhelas, poder concretarlo, es ser buen profesional. Por eso, un requisito importante es que te guste la carrera. Porque lo peor que puedes hacer es ir a algo que no te gusta, que no te llama. Yo sé que de los 100 cursos que puede haber, 80 serán que te gustan y 20 que no te gustan. Está bien eso, pero te gusta la mayoría. Pero sí, tiene que gustar, encontrarle sentido. Yo tengo muchos compañeros de mi promoción que hacen cualquier otra cosa, al menos su carrera de ingeniería. ¿Por qué? ¿Por qué? No les gustaba. Siguieron porque su papá, mamá o alguien los metió o los ayudó, qué sé yo. Al final, en este horizonte de 5 o 10 años que ustedes quieran estar, lo positivo es lo que ustedes vayan construyendo día a día. No lo que te regalan y no lo valoras. Eso lo digo por una verdad. Te pueden regalar mucho, pero si no lo valoras, se va. Te pueden regalar poco, pero si ese es un elemento que lo puedes valorar y lo puedes multiplicar. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Vamos a ver eso, vamos a ver cómo puedes potenciar tus talentos a través de potenciar tus fortalezas. Pero para eso tienes que identificar cuáles son. Y una tarea que voy a dejar es identificar sus fortalezas. Es muy importante, jóvenes, que ustedes, como dice el poema de Christian Bargar, piensen grande y tus hechos crecerán. Piensen pequeño y serás aliancista. Piensa que puedes y podrás, porque todo está en el estado mental. O sea, si a eso le agregas técnicas, eficiencia, eficacia en tu desarrollo como persona, vas a lograr, el cielo es el límite para eso. Para eso tienes que cuidarte tu salud, para eso tienes que saber vivir en un ambiente social. El saber cuidarte, el saber alimentarte. Yo conversaba ayer con un amigo, estábamos conversando, mientras hacíamos ejercicio en el parque, dando vueltas. Le decía que hay varios tipos de alimento. ¿Cómo? Me dice. No, un alimento, todo lo que como por la boca nomás. No. Cuando tú miras Face News, miras lo que miran los aliancistas, el Bocón, o cualquier periódico sin sentido, o links sin sentido, ese es un alimento que no suma a tu desarrollo como persona. Por la vista, por el oído. Si escuchas cosas, si te juntas con alguien que todo el día está hablando negatividad, no suma a tu desarrollo. Oído. Ver, oír, sentir. Por eso les digo, en la mañana, si nadie te hace cariño porque no tienes enamorada, porque estás peleado, bueno, tú mismo tienes que decirte, soy lo máximo. autoestima. ¿Qué más? Si adicionalmente a eso, ¿qué otro alimento uno tiene? Es hacer ejercicio. Porque el cuerpo es parte de tu persona y tiene que estar bien. Si tú no haces ejercicio, si tú no te cuidas, si tú no haces, te oxigenas, qué sé yo, caminas, ¿no? No estás alimentando tu cuerpo, porque el cuerpo no es lo que entra solamente por la boca. Entonces, eso es como consejo que le doy. Bien, ya hice las preguntas y ahora hago la siguiente pregunta para los que no participan. A ver, Javier Taquía, ¿estás? Sí, profesor. A ver, vamos a ver si estás. ¿Qué tipo de ingenieros busca la sociedad? Ingenieros que contribuyan en el desarrollo de la sociedad. O sea, necesitan. Por lo menos dos características. Mejora de las estructuras de... O sea, no barren nuevas edificaciones, o sea, antisismica. O sea, mejoran el... ¿Cómo? El hábitat. Ajá. O sea, es como que incluye más tecnologías que hace que la estadía en una sociedad sea mejor. Gracias, estimado Javier. A ver, Mario Joaquín Roda. Rojas o Rojas creo que es. A ver, ¿qué tipo de ingenieros busca la sociedad? Por lo menos, Mario, Joaquín, dos tipos o características que busca la sociedad de los ingenieros. Mario, Joaquín, ¿estás? Un aliancista encontré. ¿Puedo participar? Sí, adelante. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo menciono que las características principales deben ser entre innovadores y solidarios, porque debido a las cambiantes necesidades sociales, industriales, económicas de las personas, el ingeniero debe estar ahí para apoyar. Un caso muy especial puede ser el de Emilio Rosen, quien se especificó en ingeniería antisísmica, así salvando muchas vidas, relacionando, por ejemplo, cómo construir un buen edificio y bueno, el propósito que él tenía era salvar vidas porque buen México es conocido por ser un país con alta actividad sísmica. Así es. Muchas gracias, estimados avances. Miren, jóvenes, ¿qué tipo de ingenieros busca la sociedad? Primero hay que ver la sociedad somos todos. Ustedes son parte de la sociedad junto conmigo y todos los que estamos en el Perú, pero en general, supongamos la la educación dice que la sociedad quiere que sus en este caso jóvenes como ustedes se eduquen bien. Entonces, la sociedad también tiene una oferta. ¿Cuál es la oferta? La universidad. Entonces, lo que oferta la universidad es en cierta medida por presión de la sociedad que quiere que se preparen mejor sus miembros jóvenes. Entonces, de ahí sale la nueva ley universitaria. ¿Se acuerdan lo difícil que fue aprobarse esa ley y contra viento y maría estamos tratando de mejorar? Entonces, en la sociedad hay muchas gentes que en vez de marchar para adelante quieren jalar hacia atrás. Eso tienen que entender que eso existe hasta en nuestro hogar. No todos opinamos igual. No todos pensamos igual porque es la ley de la vida. Pensar no igual. Entonces, en ese sentido, la nueva ley universitaria lo que está haciendo con la legislación es demandar a la sociedad que mejore la preparación de los jóvenes que son el producto que la sociedad pone en las universidades que los prepare mejor. Eso es, por ejemplo, lo que busca la sociedad en educación. si vemos en general dos aspectos donde está bien enmarcado la función del ingeniero industrial, ¿qué es lo que pide la sociedad? Primero, la sociedad tiene organizaciones, tiene empresas, tiene actividades. Entonces, lo que quiere es que vayan a esas organizaciones profesionales bien preparados. eso es lo que pide la sociedad para los ingenieros, que se preparen bien. Primera cosa que demanda la sociedad. Segundo, que en esa preparación planteen mejoras en cuanto a aspectos técnicos, aspectos administrativos, aspectos de gestión de los recursos. Eso es principalmente lo que demanda la sociedad. ¿Y cómo lo visualizan ustedes? Vayan, escuchen el CADE, el CADE empresarial, escuchen los gremios, escuchen las instituciones que manifiestan. Entonces, cuando la sociedad demanda a través de esas manifestaciones, cosas, y quien debe recepcionarlo o responder adecuadamente, no lo hace, existe un desfase. Entonces, ustedes deben estar interesados, por eso es la labor del ingeniero, de darse cuenta que en qué organizaciones ustedes tienen su potencial que se está desarrollando. Y si hay organizaciones que en vez de facilitar tu desarrollo lo entorpece, entonces, ¿qué tienes que hacer? No pelearte, darte cuenta que ya llegó tu límite y tienes que buscarte mientras tanto otra organización. La vida para el ingeniero es siempre desarrollar y promover mejoras, pero también debe darse implícitamente condiciones para que puedas implementarlas. Lo que no significa es, si no me dejan hacer lo que quiero, me voy. Tampoco, pues. Uno tiene que tener capacidad de resiliencia, capacidad de adecuarse a las problemáticas. no quiere decir agachar la cabeza, sino entender que cuando tengas tu oportunidad, tengas el conocimiento, tengas, digamos, la jefatura, vas a poder hacer más de lo que haces ahora. Entonces, la vida, y esa es parte de la experiencia que van a lograr en diferentes organizaciones que ustedes van a estar. Lo principal es tener esas competencias que vamos a ver que aseguran que el éxito si es que ustedes lo implementan. Bien, y ya no sigo preguntando, van a disculpar que no pregunte porque si no, no voy a poder avanzar. Ya se está yendo la hora ya. Entonces, en concreto, ¿qué es lo que anhela todo estudiante de ingeniería? Estudiar mucho, sacar buenas notas, conseguir un buen trabajo y una buena remuneración. Eso, listo. La sociedad, ¿qué tipo de ingeniero busca? Que buena base científica, conocimiento de gestión tecnológica, conocimiento de marketing, leyes económicas, dominio de una lengua extranjera, que es muy importante, yo diría dos, tres lenguas extranjeras. En Holanda, no puedes estudiar si no sabes por lo menos tres idiomas. El holandés, el alemán y el inglés. Experiencia, dominio de competencias laborales. Esto tiene que ver con habilidades blandas, ¿no? Ser proactivo, facilidad de palabras, redacción, uso de sonidos. Y por último, en el curso, ¿qué acciones vamos a hacer? Vamos a facilitar que tengas algo de ser emprendedor, ¿no? Trabajar en equipo, desarrollar redes, redes son grupos dentro de una comunidad. Desarrollo de la personalidad, y acá tenemos un blog que es bueno que lo revisen, de habilidades blandas, que le va a servir a ustedes, ¿no? Un montón de temas. También tenemos dentro del campo laboral, perdón, lo que es un resumen en castellano del video de Steve Jobs, porque así como existe el poema de Christian Barnard donde dice piensen grande y quedarás y irás y vencerás, piensen en pequeño y quedarás atrás, que es un buen estímulo para quien quiera tener buena autoestima. También este video resume lo que un señor que transformó un sector, creó con su capacidad muchas cosas que hasta ahora están vigentes. Sería bueno que revisen en esto, ¿no? Él al final de su exposición dice sé contestatario, no aceptes lo imperante, siempre en el sentido positivo de las cosas, ¿no? pregúntate cómo lo puedo mejorar. No estoy diciendo criticar, criticar es fácil, los mediocres critican, pero los que quieren aprender y avanzar critican, pero de una forma diciendo cómo se puede mejorar. es poniendo en acción la alternativa y si no la saben investigan, por eso es importante aprender a investigar. Si tú quieres rápidamente tener habilidades, tienes que desarrollar una habilidad que por eso en el taller lo hemos dado a los ingresantes habilidad para investigar. No es fácil, es todo un proceso, como todo en la vida, aprender un idioma no es fácil de la noche a la mañana. Tiene que darle tiempo, tiene que gustarte, ver videos, etc. Es un proceso. Eso es bueno que lo vean el video. Aprender a ser proactivo, por eso tenemos que por ejemplo, cuando ustedes van al médico, el estetoscopio del médico, ¿qué es lo que hace? Él sabe tomar la presión, él sabe ver la cara de un enfermo, le pregunta, y sabe de medicamento, pero ¿por qué insiste en ver las pulsaciones con el estetoscopio y ver los latidos? ¿Por qué? Porque básicamente quiere él constatar, analizar de primera fuente y ese es el proactivo, el que quiere adelantarse, no espera que se lo digan o porque lo dice tal libro va a suceder eso, eso es lo que tenemos que aprender nosotros, ser proactivos, no reactivos, reactivos es frente al hecho que ya pasó, recién reacciona, facilidad de palabra, redacción, uso de software. Para terminar, esta parte es importante lo que le dije al inicio, hay un modelo de Galup, Galup es una empresa americana que hace encuestas de sondeo de opinión y esta encuestadora desarrolló para ver los talentos que existen en cada persona y una vez leído el documento tienen que identificar cinco puntos fuertes o fortalezas ¿Quién puede ayudarte? Un familiar, un amigo que te conoce ¿Está bien? Entonces tú puedes consultar a tu papá a tu enamorada a tu mejor amigo o al vecino no sé pues ustedes tendrán que identificar pero lo que sí es necesito que para la próxima semana del documento identifiquen cinco fortalezas supongamos que tienen diez fortalezas que alcanzaron máximo cinco puntos elijan cinco de esas diez no pueden decir profesor como en todos estoy bien soy lo máximo tampoco yo quiero que identifique cinco nada más fortalezas ¿está bien? ¿por qué? porque tiene que salir de esas fortalezas de lo que tú consideras que son tus fortalezas y de lo que te ven otros que otros que te conozcan ¿no? o familiares o conocidos ¿no? ¿por qué? porque eso es lo que realmente no hay veces uno no ve sus fortalezas o uno no aprecia que tiene habilidades en ciertas cosas porque lo hace con facilidad ¿no? en primera persona yo diré que de cómputo no sé mucho pero todos los que se relacionan conmigo me dicen que sé bastante entonces yo minimizo eso pero otros me lo están relevando esa fortaleza ¿no? entonces lo que vale es lo que tú y los otros indiquen eso es lo que me interesa ¿está bien? la próxima semana va a haber práctica calificada si no lo has hecho no vas a poder responder una de las preguntas ¿está bien? entonces identifique ¿no? lo que dice acá según tú o según los que te conocen esos cinco puntos mencionar los puntos donde las apreciaciones no coinciden o sea si un pata dice que tienes cuatro en una fortaleza tú dices que tienes cinco entonces tú decides tomas eso o lo que dice tu pata si es al revés mi pata dice que tienes tres y tú dices que cinco bueno es el promedio de cuatro entonces no llegas a cinco ¿no? entonces buscarás otra fortaleza tienes que utilizar tu criterio yo no te digo que te engañes a ti mismo lo peor que puedes hacer es engañarte a ti mismo las verdaderas cosas es aprender por eso este es un curso de aprender haciendo yo no te digo que todas las fortalezas sucedas un trome no al final tienes que elegir las que tú consideres que son fortalezas porque esas son las que tú tienes que hacer como ingeniero cómo mejorarlas o potenciarlas porque esas son tus fortalezas cada uno se tiene que conocer hay veces uno mismo no se conoce porque eres joven porque eres X no valoras algunas cosas que haces pero va a salir de esta respuesta la segunda pregunta es qué acciones deberías desarrollar para potenciar esas fortalezas lógico entonces veamos el link acá explica entre uno a cinco que hay que valorar cada uno de estos talentos está la definición de cada talento total son 34 talentos una vez que los has entendido no te engañes a ti mismo porque lo que quiero es que te conozcas a ti y si no te conoces un familiar un amigo o alguien que te conoce podrá calificar de uno a cinco donde lo califica acá tu puntuación ¿está bien? algunos tendrás cinco otros tendrás tres la gradualidad ya depende de ti no estamos hablando que tú eres bueno en todas sería sobre humano ser bueno en todo hay algunas cosas que como por tu edad puedas mejorar pues no tendrás bajo o otras que porque eres crema tienes estas mejor tiene cinco o si tiene más o menos será dos tres o cuatro ¿no? al final lo que se pide es que identifiques cinco nada más cinco principales fortalezas no estamos hablando de debilidades todavía fortalezas ¿está claro delegada? sí profesor ya bien entonces volvemos a nuestro tema principal recién estamos comenzando ya va a ser la hora ya entonces otro punto importante que va a venir como pregunta en el examen en la práctica que es la próxima semana estoy hablando de consideración de la primera práctica es esta lectura está en el blog no no es leerse toda la revista solamente mire acá ya va dos páginas recién acá comienza ni siquiera acá la mitad de la página son diez páginas más o menos el artículo es gestionarse a sí mismo yo te voy a hacer preguntas por ejemplo una pregunta es cuáles son mis fortalezas voy a hablar de las fortalezas que dice acá en relación a las tuyas la única manera de descubrir sus fortalezas mediante un análisis de feedback conocerte ¿no? feedback es ir y vuelta ¿no? acá te dice una forma alternativa la que estamos viendo ¿no? y acá se habla se centra en eso ¿no? desempeño esto es importante que lo lean hagan sus resúmenes jóvenes las preguntas de la práctica no es para aquel copy paste el artículo yo tengo el artículo ya tengo la práctica copio el párrafo no no te voy a pedir eso te voy a pedir análisis crítico es imposible que dos análisis críticos sean iguales y si son iguales mueren los dos y encima lo remato ¿está bien? no es una amenaza tiene que incentivarse los valores los valores significa consistencia entre lo que dices y haces es muy importante que se formen bien ojalá te lo hagan ojalá que les vaya bien en todos estos ciclos que van a estar en la facultad porque el único beneficiado van a ser ustedes porque antes de ustedes existió la facultad después de ustedes seguirá existiendo la facultad entonces ¿qué tienen que hacer? su paso que sea como estoy diciendo sea eficiente y eficaz productivo y competitivo porque está demostrado que esta facultad es competitiva a nivel nacional hay otras fuera del país sí pero a nivel nacional es la mejor entonces tienen que entender que lo que se les pide no es algo de paporreta sino tienen que ver cuál es el mensaje principal de esta lectura cuál es lo importante cuál es la principal cuando uno lee algo las ideas fuerza el autor que es un autor muy importante Peter Drake es famoso porque no habla cualquier tontería y media entonces este señor Peter Drake es un buen analista de las organizaciones cuál es su mensaje cuál es la importancia cuál es las ideas fuerza del artículo o llamado mensajes principales que da el artículo eso tienes que entender por lo cual lee lo subrayas lo tomas como apunte ya depende cuál es tu estrategia de aprender eso es en relación a este tema de la lectura está bien ahora vamos a ver la organización es una organización cómo se constituye esto es muy importante y vamos a ver un ejemplo del trabajo que vamos a hacer a partir de estas semanas semana a semana y si vemos el blog ya lo he puesto el ejemplo el ejemplo está acá de abril aquí está ejemplo de trabajo grupal dice así el título ejemplo del trabajo grupal a desarrollar en el curso semana a semana a presentarse ya el trabajo final los avances se van a hacer semana a semana no se puede hacer solamente al final sino semana a semana yo tengo que ver que haya avanzado y se presentará y sustentará al final un ejemplo lo he puesto en el blog este es del profesor que enseña también Daniel Morillo que es uno de los profesores en este curso que enseñan hace tiempo el informe final por ejemplo el grupo en este caso eligió porque como les pregunté la semana pasada busquen a alguien que tenga sobre todo algo que sea manufacturero abril o que se produzca metal mecánica algo que sea que se pueda el producto tocar agarrar no hablamos de servicios porque servicios también podemos hacer pero primero tenemos que entender muchas cosas que se visualizan mejor cuando se trata de productos manufacturados también más adelante lo podemos ver en ese campo de servicio pero ahora el trabajo es sobre manufactura carpintería metal mecánica confecciones puede ser cerámica en general cuál es la limitación que tengan acceso uno o dos del grupo y los otros colaboran por ejemplo este grupo formado por cuatro presenta la foto de los cuatro y comienzan a explicar el informe primero se trata de la empresa que eligieron es una empresa que confecciona creaciones max aspectos generales de la empresa de frente las creaciones max ya no estoy hablando de confecciones de ropa sino confecciones de zapatitos para un segmento de bebés ya de frente con la foto ya no tengo que explicar mucho entonces se trata de una empresa que está orientada en calzado solamente para bebés comencemos esta empresa dónde está cuál es su RUC fecha de inicio una empresa antigua dónde está su rubro todo esto les puedo enseñar yo que soy agente de Habana entramos a la ZUNAT al RUC y tienen todos los datos completos pero me tienen que decir qué empresa es por eso ya les se da una semana para que se conozca para que formen grupo no puede haber ojo la próxima semana un grupo que me diga profesor recién voy a ver que trabajo no tenemos tema somos aliancista está claro no es posible este es un primera en la primera semana el organigrama quién es el dueño el gerente general cómo se organiza para trabajar puede tener acceso no no te van a dar el organigrama de repente pero lo podemos hacer preguntando mira tú qué haces yo bueno yo produzco lo que produzco de zapatitos lo tengo en almacén según la talla el modelo y cómo lo hago primero agarro el cuero compro el cuero antes de eso primero diseño para saber las partes del diseño los requerimientos de insumos una vez que voy al almacén de insumos saco el cuerito los colores ¿no? todo lo que necesita para el zapato de bebé hago un desbaste que quiere decir preparo la suela para que pueda juntarse o elaborarse ¿no? el desbaste el aparado ya es dele la forma ¿no? como verán esta forma es diferente que esta ¿por qué? porque esta es cerrada esta es salida ¿no? entonces son diferentes aparados armado ya ya se aparó entonces hay que ahora sobre ese lo que le llaman el alma ¿no? el alma la parte de madera se forra con el modelo ese es armado y en su lado y pone la parte de abajo y el acabado ya pues se le pone el dibujito el sticker el pasador lo que sea haya planteado en el diseño y el almacén se lleva de productos acabados listo para su venta en venta no van a vender cualquier cosa sino van a vender lo que tienen almacenado entonces para eso ventas tienen que tener los datos de almacén de productos terminados y según la estrategia se lleva y se reparte a las tiendas distribuidoras o de repente a su propia tienda ¿no? depende cómo es la estrategia de venta entonces hay un área de producción un área de venta y área de administración porque los que venden no pueden cobrar y los que hay alguien que ve la contabilidad y las facturas de la venta ¿no? el aspecto legal si se están cumpliendo las normas y la secretaria que hace los contactos para la venta o que todos se paguen planillas hay una serie de cosas que hacen las personas administrativas ¿no? esto no es nada nuevo ya es un avance después lo que vamos a ver hoy día la constitución legal de una empresa no es lo mismo esto que es los datos de la SUNAR ¿no? que esto de acá esto tiene que ver quienes forman la empresa quienes tienen la propiedad desde el punto de vista de las utilidades o los activos que son dueños de estas personas ¿no? entonces por ejemplo el gerente general Peters Peter Knoster y es una pequeña empresa y se supone que él es el dueño porque nos dice quién son los accionistas ¿no? dice el doctor Rojas puede ser por ejemplo legal puede ser un señor a tiempo a destajo ¿no? o sea viene cada 15 días una o dos veces y atiende las preguntas o necesidades de la empresa en aspecto legal o puede ser una persona que viene cada semana o viene una vez a la semana o dos veces o de repente por las necesidades viene todos los días depende no necesariamente el asesor legal o todo lo que figura acá en el renegrama todos son permanentes pueden haber actividades por ejemplo el la parte del del corte de repente no se hace el corte acá se hace el corte como servicio ¿no? o el diseño se hace como servicio o sea el objetivo de la organización es minimizar costes y adecuarse a un nivel de búsqueda de eficiencia eficacia y competitividad si todo el mundo hace el corte en tercero yo como soy contra lo que diga la competencia yo lo voy a hacer en mi taller no siempre tengo que ver la competencia como lo está haciendo y como lo hago yo quien es de menor costo entonces acá quien es el encargado del desbaste ¿no? el giro de la empresa es manufactura de calzado para niños bien ¿cómo es el proceso productivo? aquí está en una vista está la zona de trabajo esta es la caja negra ¿no? te les hablaba aquí entra insumos y sale producto pero la caja negra es lo que vamos a ver ya en el entonces está entonces acá recién comienza el trabajo lo que era anterior son fotos situadas al que va a ver el trabajo ¿no? entonces presentación del producto aquí está ¿no? que es puntera que es foro que es suela suela ¿no? es todo una característica meterse al rubro de calzado tiene su propio lenguaje tiene sus propias características ¿no? diseño ¿no? lo que le dije en la pregunta la semana pasada ¿cuál es más importante? ¿la horma o el diseño? el diseño es lo que se ve bonito pero la horma es que cuando tú te pones no te duela no te sientas incómodo no trates de quitarte el zapato pasando dos una cuadra ya porque te duele eso es horma entonces se requiere diseño porque por el ojo entra pero también las hormas dice el diseño es elaborado en el exterior al igual que las hormas normalmente se subcontrata ¿está bien? pero la horma es lo que te da la estabilidad ¿no? aquellos que buscan zapatilla barata buscan el diseño ¿no? bonito que tenga taco ancho que sea color azul verde que se yo y que que sea bonito y entre comillas que diga que es de tela ¿no? pero la realidad es que tú buscas precio y calidad y vas a darte cuenta yo voy como le digo yo hago ejercicio todos los días temprano entonces yo ya hace años tengo experiencia en zapatillas como usuario ¿no? y realmente Nike se lo lleva de encuentro a cualquiera marca pero hay marcas Nike que se hacen de bajo costo simplemente para cubrir y que no sean imitados ¿no? y hay Nike los verdaderos entonces no puede tener marca Nike porque figurete pero realmente es una marca copiada ¿no? o puedes comprarte una desde el momento que pisas ¿no? caminas sientes que la horma es como si fuera un guante que te pondría ¿no? entonces esa es la diferencia entre horma y diseño no hay mejores diseños que Nike pero eso no basta hay unos unos videos muy bonitos de lo que es el liderazgo de zapatillas proceso de diseño ¿cómo es el diseño? nace la idea por eso viene el diseño ¿no? les mostraré un video que hay una zapatilla ustedes saben que ahora que estamos en época pandemia lo normal yo por ejemplo no uso en mi taller que estoy acá no uso zapatos menos zapatillas todo queda en la entrada yo estoy en este momento con mis sandalias y medias nada más y con eso estoy todo el día salgo hacia afuera ahí recién agarro la zapatilla temprano cuando me hace deporte ahí está ya lo he convertido como costumbre por la pandemia pero entonces tengo que tener un diseño han inventado un diseño de una zapatilla que es tipo así ¿no? para la zapatilla que uno mete el pie y no necesitas ni siquiera agarrar nada haces así y baja la plataforma ¿no? baja la plataforma y ya está puedes caminar ¿no? muy interesante es una novedad del diseño un video bueno en este momento me demoraría si le mostrar ubicaría elegir los colores por ejemplo nadie de los que están acá usaría color rosado para su zapatilla salvo que sea medio neacista ¿por qué? porque normalmente hay preferencias de determinados colores según el sexo ¿no? o según la región si tú vives en el norte o vives en la selva te gustará verde fosforescente ¿no? ¿por qué? porque también el ambiente el clima condiciona al uso de determinados colores olores sabores ¿no? fabricado de hormas es muy importante aparte junto con el diseño ¿no? como se dijo armar el prototipo no es fácil en el zapato por ejemplo de adultos el prototipo tiene que ver con armar por ejemplo del número 28 27 24 22 es uno diferente que armar el 30 32 34 36 ¿no? y es un poco diferente cuando es 42 43 47 ¿no? por ejemplo hace muchos años mi padre que era bien alto calzaba 45 46 y no encontraba zapatos y en el centro de Lima encontró una zapatería especializada en calzados grandes ¿no? entonces él ya no buscaba el modelo porque no había muchas zapaterías y pedía pues seis pares de un modelo de zapatos tenía que comprar y cuando se le acaba los seis pares ya recién volvía a pensar ¿por qué? porque no había variedad pues ¿no? para un calzado grande igual es ahora pues para los calzados ya ha aumentado las tallas porque la mayoría del peruano ahora es más alto pero eso es parte de armar un prototipo ¿no? series de de diez doce números ¿no? adoptar el diseño en dos dimensiones o tres dimensiones esto lo hace en el patronista ¿qué es el patronista? es como tienes que hacer series el patronista lo que te hace es te va haciendo la digamos para que cortes si vas a hacer no es lo mismo cortar para talla 34 que para talla 38 para talla 40 va cambiando ¿no? es el mismo diseño pero incluye más área más material todo eso lo hace el patronista corte la plantilla ¿no? la plantilla es lo que se va a armar después ¿no? entonces el proceso de producción como tiene varias etapas cada etapa va si alguna etapa está mal al final en el armado se va a ver ¿no? si tú hiciste la lengüeta más larga o más chica se va a ver en el diseño perdón en el armado final entonces todas las partes tienen que hacerse bien porque si no se hacen bien quizás no se vea en el momento pero en el armado se va a ver que no concuerda con el diseño es muy importante el control de calidad podemos dividir esa caja negra que les hablé de cuatro procesos importantes corte aparado armado y acabado si uno de estos procesos se hace mal o no de acuerdo a los estándares va a afectar a este y va a afectar a este por eso en calzado mucho se hace el control de calidad por procesos muy importante después se habla de cada una de las etapas corte aparado aparado armado ¿no? lo que se busca jóvenes con este trabajo es mostrar que tienen que tener la capacidad de conocer una empresa quien yo no he visitado nunca creaciones marca pero conociendo esto puedo saber características que máquinas cuáles son su personal es una empresa pequeña ¿no? tiene estos tipos de procesos sin haber ido a la empresa ese es el objetivo del trabajo final hay que conocer la empresa para los que elaboran el grupo el trabajo en grupo pero los que leen no necesariamente han ido a la empresa como el grupo pero sí la presentación debe ser con ese objetivo ¿no? ¿no? estas son las falsas que se hacen en la parte de abajo y la lijadora ¿no? en su helado acabado ¿no? el envasado ¿no? listo bueno interesante esto exportan listo para ser exportado listo el producto con zapatitos ¿no? en forma una cajita que tiene para niños ¿no? parece que hay un juguete acá ¿no? pero aquí está un zapatito ¿por qué? porque el niño o la niña en este caso lo verá bonito DOP ¿qué es DOP? es el diagrama que muestra todo lo anterior pero en forma de diagrama diagrama de operaciones y procesos aquí está aquí ya estamos empleando ingeniería ya no estamos viendo máquinas pero acá hay una actividad que es colocar patrones sobre la piel teñido tendido de la piel porque la piel que se compra no todas están bien hay veces tienen fallas tienen una es de menor espesor que la otra o tienen un color diferente entonces el que hace el tendido de la piel selecciona el área de la piel que se va a cortar para fines de armar con eso el zapatito porque en este caso del zapato de niños requiere por naturaleza ser blandito o ser digamos que no le haga daño a los pies el bebé porque el bebé no se queja o sea un bebé normalmente llora y si el padre no le hace caso a la madre va a quedar con el zapato haciéndole oler uno de los características que tiene en los zapatos de bebito es que tienen poca duración en el bebé porque el bebé crece rápido entonces mucha rotación hace ¿no? muy interesante es un negocio interesante troquelados el corte sacar la rebaba la merma la piel sobrante que hacerlo el desbaste es cortar las rebabas y darle un acabado que se vea bien ¿no? y que es el aparado es ajustes y la costura de la parte de arriba con la de abajo con la falsa y el armado ¿no? entonces aquí ya estás aplicando las técnicas de de OP ¿no? que más adelante debes ver en los cursos en detalles ¿no? la importancia del control de calidad porque lo que produzcas si son diez piezas semanal la siguiente semana deben ser igualitas que no va a haber un tono diferente que no debe haber una más grande que otra una de más chica más ¿no? todas deben ser y esa es la función del control de calidad ¿no? entonces les estoy poniendo en total son ochenta y un láminas porque se han ido desarrollando semana a semana son quince semanas las que tenemos ya vamos por la tercera o sea no quedan doce semanas ¿está bien? entonces yo voy a insistir jóvenes así como lo he hecho en una entrevista con ustedes en la semana entonces ¿qué va a hacer la delegada? delegada por favor ¿me escucha? sí profesor dígame le envían al correo o lo ponen en el whatsapp la delegada va a hacer un resumen y me lo envía a mí a la brevedad ¿quiénes son los grupos? ¿está bien? grupo número uno grupo dos tres cuatro ¿quiénes lo conforman? ¿y qué tema han elegido? profesor ¿se lo puede enviar a telegram? claro claro está bien usted decide usted es la jefa en su casa su enamorado le manda le manda entonces la idea es lo siguiente ya tenemos que dejarnos una actitud pasiva ya ya pasó dos semanas y tienen que formar grupos la delegada tiene que recibir la información de cada grupo indicando el tema que van a seleccionar ¿está bien? y ella me va a alcanzar por escrito a mi correo los temas en total de los veintiún personas que somos en el curso ¿está claro señorita delegada? sí profesor muy bien entonces como ven esto está en el blog del curso lo pueden ver revisar y en función a eso pueden darse cuenta que es un un trabajo del equipo ¿no? de los cuatro alumnos entonces cuanto mejor lo hagan va a ser ¿por qué? porque tienen acceso a información porque han buscado en internet porque conocen la organización tienen información relevante por eso es importante que en el grupo por lo menos uno o dos tenga puede entrevistarse supongamos que no tienen acceso a la empresa pero es familiar del gerente entonces pueden conversar con el gerente ¿no? la idea es que ustedes ya comiencen a tocar las puertas de la empresa ya sea en forma directa o indirecta no se puede estar siempre mirando del balcón a lo lejos ¿no? es parte del ingeniero industrial que es ser proactivo ser entrador ¿no? no es ah cuando me inviten recién voy a ir es así pues creo que ya expliqué tienen bastante desarrollo y por favor jóvenes que es normal que suceda si tienen preguntas pregunten si tienen dudas pregunten nadie lo sabe todo y si no lo sabe sé porque me preguntan no lo sé buscaré les diré espérate un rato buscaré y encontraré la respuesta pero si no preguntas si no participas nadie nadie se va a enterar que no sabes y si quieres pasar te aseguro si quieres pasar hacerte el muertito en este curso no vas a lograrlo ¿está bien? porque yo por ejemplo ya estamos la tercera semana yo no me doy cuenta quién participa o no participa y no me tienes que demostrar a mí que eres bueno no sinceramente eso será algo anecdótico para mí que si eres bueno o no es que aprendas que la importancia del ingeniero industrial es hacer las cosas entender este es un marco este es este es un paisaje ¿no? te voy a enseñar a mirar y apreciar un cuadro que muestra todas las características de las actividades que debe conocer un ingeniero dentro de lo que llamamos la carrera ¿no? actualmente no vas a en un solo curso ver toda la carrera no artes partecitas ¿está bien? eso es un poco por eso se llama introducción a la ingeniería industrial quizá de todas esas partes hay dos que te interesan pero no significa que que solamente le vas a dar atención a esas dos te pueden gustar pero tienes que ver los otros porque es es todo el campo que tienes que ir conociendo es como al médico especialista en garganta para ser especialista tiene que haber sido medicina general estar estudiando siete años después seguir su serum pasar por todas las especialidades y después determinado ya tener tu título te especializas en uno inclusive si es garganta oído cuello y ¿no? no solamente es uno siempre en conjunto relacionado igual es en ingeniería yo quiero calidad nada más no pues o yo quiero logística no es así por eso estás en la universidad tienes que aprender de tu carrera de todo ya si algo te gusta ya te especializarás en ingeniería entonces ya estamos ahora haciendo un recorrido por todos los aspectos relevantes en la carrera de ingeniería ese es el objetivo del curso ¿está claro? señorita delegada sí profesor listo entonces ya nos hemos pasado de hora ya va a acabar vamos a dar ¿cuántos minutos damos para que presenten su formación de grupos? 10 minutos o 15 10 minutos ¿está bien? está bien sí ya coordine con sus compañeros para que al final de la sesión del día tenga yo la lista ¿ya? ya está bien profesor a ver por favor jóvenes pongan como el chat búsquense su grupo que se yo tienen la lista la delegada también tiene los teléfonos ya verán lo que quiero es al final de esta sesión que todos tengan su grupo ¿está bien? plazo hasta el próximo jueves que definan el tema acuérdense que yo voy a ver con el trelo que cada grupo uno de cada miembro debe manejar el trelo ¿está bien? pero eso ya será el jueves ahorita primero formen ese grupo entonces 10 minutos a pedido de la máxima autoridad ¿está bien? ¿está bien? el jueves el jueves el jueves de la misma el jueves el jueves Gracias. 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 Profe. Profe. Profe, disculpe. Creo que no está. Sí, joven. ¿Cuál es su pregunta? Profesor, yo quería preguntarle algo acerca del trabajo. Solo para estar seguro, ¿va a ser la presentación la semana final, la semana 14 o 15 más o menos? Es previo al examen, la semana final hay una semana previa. En esa semana previa, supongamos que es la primera semana de julio, debe ser la última semana de agosto, de junio, perdón. Según lo establecido en el calendario, ¿no? Según lo que tengo acá, por ejemplo, acá, un ratito, dice, no lo tengo a la mano, delegada, ¿cuándo es el examen, la semana de exámenes parciales? Delega. Delega. No lo sé, profesor. ¿Cómo? Dígale a su enamorado, pues. Si no me equivoco, es... Por ejemplo, el 2021-1, el examen de inscripción de postulantes, el examen de admisión, tengo acá desde el 7 de junio al 24 de julio de 2021. Bueno, ya estamos hablando en agosto, será el siguiente ciclo, ¿no? Entonces, estamos hablando que en julio debe ser la última, la segunda semana de julio debe ser los exámenes. A la mano no tengo, pero... Profesor, yo soy el otro delegado. Sí, dime. Aquí tengo que, según ORCE, ha publicado que del 19 al 24 de julio se dan los exámenes finales. Ah, ya. Entonces, la semana previa al 19, eso sería, estimado. Gracias, estimado Willy. Gracias, profesor. Sí. Entonces, en esa semana, como tenemos dos días, sería la sustentación del trabajo. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profesor, ¿cómo se llamaba la panería que nos mostró la clase anterior? Hay... Don Mamino. Don Mamino, ahí está. Gracias. Don Mamino, sí. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ah, profe, una pregunta. Adelante. Este, al parecer, tengo una pregunta sobre... Es de una empresa de un tío sobre ladrillos psicológicos, pero lo que pasa es que creo que no está registrado, este, no tiene RUB o algo así. Pero, ¿ven de...? ¿Tiene actividad? Sí, sí está activo, sí. Ah, puede ser esa. O sea, lo que interesa es que tú puedas, por ejemplo, hacer un organigrama, puedes generar el proceso, puedas ver la parte de marketing, qué productos tiene. O sea, que tenga información que te permita obtener eso, ¿no? ¿Te das cuenta? Gracias. Listo. Listo. Somos cremas. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta con respecto a la tarea que ha dejado. Sí, sí. Si tenemos que encuestar a diez personas, dice, o solo a unas cuantas y que completen el cuadrado. En el caso de Galuf, para saber tus fortalezas es, tú llénalo. O sea, una propuesta que tú te conozcas a ti mismo, ¿no? Llena cada una y le pones el puntaje de uno a cinco. Las treinta y cuatro características de los talentos. Ya, y en el otro cuadro que está abajo. En el otro cuadro podría ser, o al costado pones, a un familiar, puede ser tu papá, tu hermano, o el vecino, o tu enamorada. Depende, pues, lo que tú elijas, la persona, que te califique esos treinta y cuatro talentos. ¿Está bien? Algunos pueden conseguir o tener menos puntaje que el que tú has puesto, otros pueden tener un mayor puntaje, ¿no? Pero la idea es entre uno y cinco, y el promedio, eso va a ser los que salen cinco, quiero los mejores que tú has elegido, de esos treinta y cuatro. Si podemos, hay diez que salen cinco. Bueno, pues, tienes que definir de esos diez, cinco nada más. ¿Está bien, Jack? Y, profesor, y después vamos a hacer un comentario respecto a esos cinco, cómo podemos mejorar, ¿no? O potenciar. Así es. ¿Eso va en los comentarios del cuadro o va a partir? Esto va en la segunda pregunta. Ah, ¿está bien? La segunda pregunta, dice. Son dos preguntas, ¿está bien? Ok, profesor, muchas gracias. Disculpe. Dígame. Esto lo vamos a subir al blog, ¿verdad? ¿Como PDF o todo escrito? Puede, yo lo dejo a su criterio. Yo lo dejo al criterio. Hay grupos que son hábiles, lo pueden hacer usando el PDF, otros que son, que el texto, lo importante es que esté la información. Ah, está bien, profesor. Gracias. Sí, señorito. A respecto, el trabajo grupal, digamos, puede ser en Word, ¿no? Porque, y después lo pasan a PDF. La idea es que lo que sea más fácil para que trabaje el grupo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo considero que en el Word se puede pegar imágenes, todo, y después lo suben, todo como PDF al final, ¿no? Como lo he hecho yo en este momento en el blog, ¿no? La estrategia la definen ustedes. ¿Por qué? Porque, como menciono, hay algunos grupos que son trómenes aplicando aspecto digital. Otros, solamente uno. Otros están aprendiendo. Cada uno tiene su curva de aprendizaje diferente. La lógica es que el grupo decida, con sus propios recursos o conocimientos, cómo lo va a elaborar, ¿no? Por eso se llama trabajo grupo. ¿Está bien, señorita? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profesor, bueno, en la parte donde mostró de la estructura de un trabajo, te digo un ejemplo, ¿en qué parte estaba? Te pongo el enlace en el chat, ¿está bien? Ok, profesor, gracias. A ver, revisa, por favor. ¿Ya puedes tener acceso? Aldeir. Aldeir, ¿me escuchas? Sabino. Profesor, estoy entrando, a ver, estoy viendo. Verifica, mano. Un poco lenta. ¿Tú o la máquina? La máquina, profe. ¿Ya ingresaste? Sí, profe, ahora sí, 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 gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? A ver, volvemos a preguntar, a ver. Bien, entonces, voy a resumir la sesión del día de hoy, ¿está bien? Voy a presentar en pantalla para que podamos entender lo que he hecho. Primero, hemos visto el material del curso en este, en esta, ¿dónde está? Gracias, ya se me ha perdido. Aquí está. Les he dado este enlace, lo he compartido. Aquí está el enlace, ¿no? Ese enlace, ¿no? Copiar, y ya está. Lo pongo en la opción chat. Lo he puesto ahí. Opción chat. No se ve. Un ratito, como he ampliado la pantalla, no. Ya. A ver, parece que se ve un poquito desfasado. No veo el chat. Un ratito voy a dejar de compartir para que aparezca el chat. Ah, ya. Pegar, ahí está. ¿Está bien? Ya lo puse al inicio de la clase. Vamos a volver a compartir. Bien. Entonces, esto está también en el LiveEnders, que está como parte de un enlace, ¿no? Les he dado las dos. ¿Qué más? Hemos visto el campo laboral. Hay una tarea ahí que tienen que revisar. Las 34 talentos y ustedes mismos autocalificarse y, si quieren que sea más exacto, pedir a un familiar conocido, un amigo que les precise. De tal manera que de los 34 talentos, lo que deseo es que me identifiquen cuáles son mínimo cinco. Cinco. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, de esos talentos que tienes, identificados por ti o un familiar o un vecino o un amigo, que indiques cómo podrías mejorarlo o potenciarlo. ¿Está bien? Eso nada más. Algo parecido, pero desde el punto de vista más empresarial, lo menciona y lo mejora y le da un enfoque más organizacional, el señor Peter Drake en la lectura 1, ¿no? La lectura 1, que lo que él plantea es las competencias, perdón, esta de acá. Perdón, ¿dónde estoy? Ya me estoy mareando con tantos datos. Estoy acá. La lectura 1. ¿Qué plantea en la lectura 1? Es el artículo que menciona sobre Peter Drake gestionarse a sí mismo. No es muy difícil entenderlo. Es una forma más estructurada como paper de lo que estamos hablando de la encuesta práctica que estamos haciendo de Galuf, ¿no? De los 34 talentos. Entonces, léanlo. No se les pide una tarea, pero para la próxima semana, si no han leído, no han hecho resúmenes, no van a responder una o no sé cuántas preguntas pueda poner en la práctica. ¿Está bien? Delegada. Delegada. Dígame, ¿qué día tomamos la práctica? ¿Lunes? ¿Frescos? ¿O cansados el jueves? Mejor el jueves, porque hay más tiempo. Ah, ya sé que va a poder consultar, ya sabé con quién. Bien. Entonces, el jueves estamos quedando a pedido de la señorita máxima autoridad. Bien. Entonces, el jueves de la próxima semana no va a haber clases y no va a haber práctica. ¿Está bien? ¿Cuánto dura la práctica? Depende. Puede durar las dos horas o una menos. Depende el volumen. Pero, en general, la estructura es la siguiente, porque estoy explicando, según lo que hemos indicado acá, consideraciones para la primera práctica. ¿Qué cosas viene en la primera práctica hasta lo que hagamos el día jueves? ¿No? ¿No? El día jueves de esta semana. ¿Cómo es la práctica? Normalmente, su estructura es preguntas, donde tu opinión sobre lo avanzado y los temas desarrollados es lo que me interesa. No me interesa que me demuestres que sabes de memoria las cosas y que tienes conocimiento así, tipo memoria fotográfica y todo. No me interesa eso. No me interesa eso. Me interesa es que, dadas las preguntas, puedas tú afirmar, sustentado en los conocimientos que se te ha estado compartiendo en estas semanas, sustentado en eso. No te pido tu opinión. A mí me parece que esto es verde. Y yo te he dicho que todos estos temas son rosados. No, yo opino verde porque antes de llevar el curso creía que era así. No, yo te digo, tiene que ser, no es que repitas lo que yo te digo, tienes que fundamentar por qué es rosado. Y habrá algunas razones que yo he mencionado que fundamentan eso. ¿Está bien? Eso es, no es que me repita lo que yo diga, joven, señorita. Señorita, es que parte del desarrollo, por ejemplo, he hablado de aspecto de productividad, eficiencia, eficacia, competitividad. Yo puedo estar de acuerdo que tú pienses de otra forma, pero eso no implica que no tengamos eficiencia en el tema. Perdón, un ratito, me están llamando. Un ratito, parece que es, aló, sí, díganme. ¿Cuál? ¿Qué sé, José? Te estoy llamando de la tienda donde todos los niños para hacer cosas. Te estoy llamando por llamar a mi canal, pero está en el estado. Sí, díganme. Ya, en este momento que termino mis actividades, me paso por su local. ¿Está bien? Hoy día, hoy día, hoy día tiene que ser. Necesito urgente el trabajo. Gracias. Hasta luego. Disculpen, pero me he mandado a hacer unas mejoras y tienen que hacerlo. Me dijeron el miércoles, recién me están avisando. Tengo que ir ahora después de clase. Bien, jóvenes. Entonces, ¿en qué estaba? Estoy explicando cómo es el trabajo que hay que hacer, las preguntas. Las preguntas son las siguientes. Tienen en cuenta que es principalmente lo que ustedes opinan, porque es análisis crítico en función a lo que se les ha explicado o compartido. Pueden ustedes no estar de acuerdo con lo que es productividad, competitividad, porque no están de acuerdo. Pero eso no significa que no tomen en cuenta en sus respuestas, que si van a fundamentar, no con los temas que hemos dicho, entonces estaría mal, pues, ¿no? Por más que ustedes opinen que es diferente, pero parte del aprender es que hay cosas nuevas que uno aprende. No viene acá a confirmar lo que sabía antes, ¿no? Pues, en ese sentido, es la pregunta. Si pueden graficar, si pueden precisar con un esquema en sus respuestas, lo pueden hacer. Hacen un dibujo en su hoja, le toman foto y lo agregan como imagen, ¿no? Eso lo dejo a su creatividad. Yo, como han visto en el Jamboard, agarro, escribo, pongo imágenes, pongo escaneo. Ya depende de cada uno cómo se da a entender. Pero eso sí, dos respuestas similares se notan ahí mismo. Dos ideas repetidas de un texto se notan ahí mismo. Pueden tomar el texto como un referente, pero indicando que eso no es suyo, pues, ¿no? Como indica el autor en este párrafo, yo estoy de acuerdo. Además de lo que dice el autor, debería tenerse en cuenta esto, 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 como se mencionó en clase. ¿Te da cuenta la diferencia? Entonces, esto es, lógicamente, un proceso que están aprendiendo poco a poco. Ya este proceso de investigar, de dar su opinión, van a ir mejorando. No todo el mundo aprende desde el inicio. Esa es la primera parte de la pregunta. Segunda parte. Normalmente pongo un caso. Un caso es, los enfrenta a una problemática. Por ejemplo, el caso del señor este, Roy, ¿no? De McDonald's, ¿no? Entonces, tienen que revisar no solamente el video. De repente pueden buscar un enlace adicional, como les he compartido en el Telegram, ¿no? Pueden buscar otros temas relacionados a McDonald's. Pero la idea básica, ¿cuál es? Si pongamos alguna pregunta, un caso como McDonald's. ¿Por qué esta empresa, después de muchos años, ya murió este señor, Roy? Inclusive los McDonald's ya murieron. Sigue vigente. ¿No? ¿Por qué? Entonces, se me pregunta. Ah, porque yo creo que es así. No, pues. Hay un proceso permanente de mejora continua. Hay un, tiene una universidad de la hamburguesa, ¿no? Sus procesos constantemente sacan variaciones a sus productos. ¿No? Y se enfoca a precio como competitivo. Y no tienen diversidad. Lo que tienen se concentran sobre una gama corta de productos, pero sobre esas se maneja. ¿No? Y el tiempo de respuesta. No todas las empresas hacen eso. Si no hubiera muchas angucherías, ¿no? A nivel nacional hay varias angucherías que tienen muy buena acogida, tienen cadena. Yo conozco acá en la avenida Primavera, el peruanito. O hay otra que está en todas las universidades. A una cuadra está siempre. ¿No? En la UNI hay en todas las universidades. A una cuadra o al costado está. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué sanguchería está cerca de las universidades? ¿McDonald's? No. No hay. ¿AFC? Hay un KFC por ahí. Sí, pero que no sea tipo franquicia, sino que sea, que tenga de un privado. ¿Rockies? Acerca, sí, pero eso no es sanguchería. No, eso es pollería. ¿O maquis? Hay una que tiene un nombre que se llama, bueno, es el dueño, es del peruanito, pero tiene una marca registrada, ¿no? Y tiene como, debajo de la marca tiene todo en madera, ¿no? Madera, pino, pino blanco. Y está en todos los locales de las universidades. Ahora se ha venido a pique, ¿por qué? Porque todas las universidades están cerradas, pues, ¿no? Pero aún así se sigue subsistiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no tenía página web, ya recién está sacando su página web. Porque se tiene que adecuar al contexto. Una organización dinámica, si no se adecua al contexto, cambiante, muere. Eso es lo que pasó con este señor de Valdona, ¿no? Se adecuó. Y cómo desde el inicio comenzó como un negocio de venta de hamburguesas y ahora es una franquicia cuyo negocio es alquiler del terreno. O sea, el modelo de negocio ya no es vender sándwiches, sino vender el alquiler, alquilar a los franquiciados, alquilar el terreno. Pero todo eso es proceso de investigar, proceso de ir preguntándose, ir buscando la mejora. Quien me explica esto que estoy diciendo, por qué es vigente y está dando las razones, es que ha entendido el mensaje del texto. Lógicamente lo está diciendo con sus propias palabras. Quizá al principio les cueste, porque es natural, pues, nadie piensa fundamentando de esta forma, ¿no? O si lo piensan, mejor, pero es un proceso que tienen que ir aprendiendo, decantando. Se aprende con la acción, ¿no? Se aprende mirando nada más. ¿Está bien? Entonces, el caso que les voy a proponer va a ser un caso donde analizo una problemática de lo que hemos visto, ¿no? Y lo planteo. Y en el libro que les he dado el texto es algo parecido. Si ustedes ven, después de cada capítulo hay preguntas. Y hay casos. Lógicamente que esos casos, como es un libro mexicano, con mucha influencia americana, los casos van por ese lado, ¿no? Pero en el Perú, por ejemplo, se me ocurre esta empresa de sándwiches, ¿no? Nacional. Por ejemplo, el Campesino, que es una franquicia, ¿no? Pero la otra que no me acuerdo es de un señor que tiene como 25 locales. Y así, hay negocios que no parecen grandes, pero son grandes. Vances, Damián. ¿Estás? ¿Cuántas pollerías crees que tiene lo que ha dicho nuestro amigo Willy? ¿Cuál es la pollería que se ha hablado, Willy? Willy. Rockies, profe. Rockies. ¿Cuántas pollerías crees que tiene Rockies? Unas 50, 45. Pasa de 200. A ver, señorita Darlene Romero. Sí, profesor. Farmacias, ¿crees que tiene Incafarma a nivel nacional? ¿Más de 100? Se va por los 500 o más. Entonces, no podemos decir que solamente McDonald's tiene 500, 600. En Perú hay un montón. Lo que pasa es que según la dimensión tú vas, una parte franquicia, otra es administrada. En este caso, el grupo, este señor que maneja el banco Interbank ha crecido bastante. Es el mayor millonario que hay en Perú. Se los ha tirado abajo a Romero, a los mineros peruanos. ¿No? Rodríguez Pastor. Y así va a crecer, se va a seguir más. Bien, jóvenes. Ha sido un gusto tenerlo. Disculpen que ya me pasé la hora. Disculpen, ya nos vemos, delegada. Tienen que marcar la asistencia. El que no marca asistencia es aliancista. Ya nos vemos. Gracias. Disculpen que me haya pasado la hora. No me había dado cuenta el tiempo. Gracias. Gracias.